¡Pfff! Quitarme esto por si acaso, John. ¿Qué le está haciendo a Lesslie, tío? Lo voy a tirar, ¿eh? ¿Queréis que tire a Lesslie, gente? Le he hecho polla y tiro a Lesslie con esta casa de mierda. ¿Le he hecho polla o no le he hecho polla? Gente, como venga otra vez para acá a Lesslie, lo tiro. Os lo digo. Como Lesslie vuelva a venir para aquí, lo tiro. Instantáneo, gente. Os lo digo. Eh, no tire, no tire. Que te van a rodear. Me da igual, gente. Que me da igual. Que estoy jugando solo. YOLO. You only like one. You know. ¿Entiendes? . Gracias. 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 Aquí el tiburón soy yo. ¿Queda claro? Esa era mierda. No. ¡Ostia! ¡Qué buena, compadre! ¡Gracias! 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 No veía, loco, la de bala, eh Al final ha sido tanto una suberte, gente Tengo días en casa, pero prefiero Donde se me llevó, días de las cosas La verdad No, ahí lo prefiero